Bienvenidos al programa de a las tres con SAG el día 15 de abril. Dame un momento mientras que doy la bienvenida a los que hablan español. Buenas tardes, bienvenidos a tres con SAG. Ustedes que quieren acceso al programa en su idioma en español, por favor marquen el número que aparece en la pantalla, 425-436-6200. Y por favor, cuando contestan la llamada, compartan la contraseña que aparece empezando con el número 627-682. Gracias por estar con nosotros. Gracias por darme la oportunidad. Así que todos pueden estar aquí escuchando. Mi nombre es Tammy Rivera, la directora ejecutiva de Southside Organizing Center. Le estamos trayendo estos programas en vivo por medio de Facebook. Como ustedes ya saben, no podemos vernos de cara a cara, aunque quisiera. Estaba hablando antes de venir al aire y estuvimos hablando de que de esa manera podemos hablar con personas que no podemos comunicar con ellos por maneras antiguas. Entonces, antes de comenzar el programa, quiero compartir un descargo de responsabilidad. Las opiniones y la información que compartimos aquí no necesariamente son las opiniones de SAG. Mientras que traemos a personas para hablar aquí, todos comparten su opinión, pero no necesariamente representa a SAG. Yo sé que tenemos un gran comunidad y vamos a traer a un líder para hablar con nosotros que le vamos a presentar enseguido. Desde la elección, hemos tenido programas especiales debido a las preguntas, preocupaciones que algunos de ustedes compartieron aquí y en otras reuniones. Entonces, junté todas esas preguntas, preocupaciones, lo compartí ayer y vamos a seguir añadiendo mientras que llegan más pensamientos. Y eso lo vamos a tener disponible mañana en inglés y en español en el sitio de red. Quizás ya está ahí ahora de una vez, pero ahí van a poder ver las preocupaciones que todos tienen. Son muy, todos son muy, están compartiendo pues todas sus preocupaciones muy directos y son preguntas críticas que todavía necesitan respuestas. Estamos buscando o explorando por respuestas con nuestros líderes, pero también esperamos que los que tengan autoridad, los que nos están serviendo, nos dan las respuestas que necesitamos. Antes de seguir con el programa, quiero asegurar que ustedes saben a quién más viene a hablar con nosotros. Represente del Estado, Marisabel Cabrera. También vamos a tener a Jesús Salas, que se trata mucho de derechos de los trabajadores, así que estén pendientes para escuchar de los liderales, los líderes de la comunidad. También tenemos un sorteo a diario, si ustedes nos dan un like o comparte el programa en Facebook, hay diferentes maneras que pueden entrar al sorteo. Si nos da un comentario aquí, podemos ver al lado. También tenemos, oh mira, ya Yolanda me está saludando, ella y yo fuimos a la primaria juntas. También tenemos a Rita, también haciendo grandes trabajos en la comunidad. Entonces puede compartir su pregunta o su comentario aquí en el programa en vivo o en cualquier de nuestros sitios de red o en las redes sociales. Queremos saber qué quieren saber ustedes, aparte de lo que ya estamos compartiendo. Ya le damos sus noticias, hablamos del censo, hablamos del coronavirus y tenemos un segmento donde ustedes nos dicen qué quieren escuchar. Como les dije antes, quieren saber de más recursos. Hola, hola, Mari Carmen. También quieren saber cómo plantar un jardín orgánico o un jardín de lluvia o para involucrar con las organizaciones del concejal. Quieren empezar un grupo de residentes. A nosotros queremos que cada área, cada vecindario en el lado sur de Milwaukee tenga un grupo de residentes que también trabaja con las otras personas importantes del vecindario. Entonces, si usted se involucra, también le estoy pidiendo a ustedes, apenas estamos empezando con el programa. Hemos estado haciendo eso cara a cara desde hace 30 años. Ya estamos en el aniversario de hace 30 años y vamos a ver cómo podemos celebrar eso más adelante. Pero a favor de llenar el cuestionario. Queremos saber qué de lo que estamos compartiendo es útil para ustedes. Y qué debemos cambiar o eliminar y sus pensamientos generales acerca de lo que quieren ver. Ahora, una noticia acerca de esa vida que estamos viviendo ahora, esa vida virtual, pues. Nos llegó el aviso de Marina Dmitrievich. Ella es la concejal. Antes era la supervisora del condado. Y ella anunció hoy lo que está llamando votar seguro como su primera acción en la oficina. Y lo que está presentando, lo que compartió, es que ella está presentando una legislación para asegurar que las personas no pierdan su derecho de votar en la siguiente elección. Para ella, ella quiere ver que cada residente recibe una solicitud para un boleto ausente junto con un sobre con la estampilla ya encuesta para poder participar en la elección del otoño. Entonces, vamos a estar pendiente y vamos a compartir con ustedes en las redes sociales y aquí en el foro qué sucede con eso. También estamos pendientes al nivel del condado y al nivel estatal. Y vamos a seguir compartiendo eso con ustedes. Eso es lo último. Y pues ya estamos en medio del involucramiento cívico y el coronavirus. Ya desde la elección hemos estado preguntando por qué, por qué la elección que sucedió hace pues un poco más que una semana, aunque había un riesgo del coronavirus y aunque había un orden para quedar en casa. Entonces, ahora tenemos a un gran amigo, algo que admiro de una manera personal y alguien que tiene mucho valor en la comunidad. Es el señor Reggie Jackson del Museo Afroamericano. Bueno, así que bienvenidos. Wow. Reggie. Reggie. No, no la escucho, pero vamos a... Ahora sí, ahora sí la escucho. Bienvenido al programa, hermano. Es un gusto tenerlo aquí para ver su cara, para ver que le va bien y para tener acceso a su sabiduría. Y para hablar un poco de la situación que sucedió con la elección. Así que el tema del programa es por qué. Por qué sucedió la elección, aunque estaba el riesgo del coronavirus, aunque había un orden para quedar en casa. Así que voy a entregar el programa a usted para que pueda compartir su opinión. Y si hay más información, ¿qué piensa que debe de saber? Pues primero que nada, gracias por la invitación. Para mí, la respuesta es una respuesta sencilla. Yo no creo que es algo complicado. El GOP estaba intentando de quitar el derecho de votar a las personas, sabiendo bien que la gente no iba a salir a votar debido al miedo del coronavirus. El gobernador intentó de parar la elección y el dicho de que hemos puesto los jueces muy conservativos en los tribunales estatales. Y yo creo que fue algo intencional, basado en que la gente piensa que debido al orden de quedar en casa y el miedo del coronavirus, muchos no van a salir a votar. En nuestras comunidades no tuvieron acceso al boleto ausente. O sea, el proceso de pedir el boleto tenía que ir por el internet. Yo tuve que ayudar a mis suegros porque ellos no sabían. Causaba mucha confusión. Y eso es para las personas que tienen acceso a una computadora, que tienen acceso a la tecnología, donde pueden tomar una foto de su licencia de manejar, porque eso fue requerido, un comprobante de que era un residente. Y eso era difícil. Y obviamente lo vimos en los números principales, como 41% salió y hace cuatro años era como 57%. Eso es lo que yo pensaba que iba a suceder. Y estaban, pues, pedirte que la gente esperaba en las filas cuando deben de estar en la casa, era algo peligroso. Y muchas personas dijeron que no nos importa, no están preocupados con nuestra seguridad. Yo no voy a seguir apoyando a su partido ya. Y por eso vimos a tanto éxito con Jill Karofsky, al Corte Suprema. Muchas personas ganaron que no pensaron que iba a ganar, no solamente aquí, pero en todo el estado. Era un mensaje de los que iban a votar. Si a usted no le importa lo que pasa a nosotros, está bien, le vamos a enseñar que nosotros todavía tenemos poder. Y es un patrón muy claro que empezó con las leyes pidiendo la identificación antes de la elección de 2016. Es lo mismo. Están quitando el derecho a algunos vecindarios a propósito. Hablando de quién podía haber hecho una diferencia, que no lo hizo, ¿usted puede hablar de eso? ¿Quién podía haber cambiado algo? ¿Estamos faltando algo de responsabilidad o opciones? Más temprano estuvimos hablando con el señor Pedro Colón y también Ed Falón, hablando de un punto de vista legal y cuáles eran sus pensamientos. Y una de las preguntas principales que le preguntamos a ellos, y aún estamos preguntando, En un caso así, el Departamento de Salud no podía, no tenía más poder que el tribunal diciendo, eso es un peligro a la salud pública y vamos a cerrar estos sitios y ya. Eso sería, junto con ahora, no podemos juntar más que 10 personas a la vez en el autobús. Pedro Colón dijo que había un caso introducido al tribunal que dijo, si vamos a posponer a los juicios, o sea, entonces, ¿por qué no podemos posponer a la elección? ¿Usted no tiene pensamientos o usted no piensa qué podría haber hecho el Departamento de Salud? Yo creo que hubiera sido un dicho muy importante, pero no lo hicieron. Desafortunadamente, yo no creo que iba a tener efecto. Si ellos tomaron esa decisión, con tantas otras cosas sucediendo, sería un reto. Y el tribunal, ya como sabemos, y quién está en el Corte Suprema, un tribunal muy conservativo, y cuando tomaron el voto era 5 a 2. Y ellos apoyaron a todos los esfuerzos para quitar los derechos de votar a todos del estado. Entonces, yo creo que si el Departamento de Salud intentó de hacer eso, hubiera ido al corte, y el corte, pues igual como lo hicieron ahora, lo rechazarían. Yo quisiera que lo hubieran hecho solo para ver. Desafortunadamente, no lo hicieron, pero yo creo que basado en donde estamos ahora, no fuera algo exitoso. Como sabemos, pensamos que eso significa mucho, pero el tribunal crea nuevas leyes todo el tiempo, y pueden decir que eso no aplica, que la situación es diferente. Así que, pues yo quisiera que ellos hubieran hecho eso, no solamente por los residentes aquí, pero por los en otros estados. Porque debido a lo que sucedió aquí, ahora quizás van a hacer lo mismo en otros estados. Y desafortunadamente, nosotros fuéramos los primeros, y no lo hicimos de una manera correcta. Así que espero, si sucede en otros sitios, pues muchos otros estados han cambiado las fechas de las elecciones. Así que yo creo que basado en donde estamos no sería exitoso si el Departamento de Salud intentó. Que desafortunadamente, y me hace recordar de que el estado de Wisconsin ha sido como un laboratorio político desde hace mucho tiempo, recuerdo cuando tuve mi primer trabajo como organizador, como si soy una estrella de rock. Y recuerdo que estaba trabajando con Hunger Task Force en los años 80's. Recuerdo mis supervisoras todavía. Y en ese tiempo, estuvimos trabajando en el programa de welfare. Entonces, para mí, era que estaban usando Wisconsin como un laboratorio. También vimos eso con Choice y quitando fondos de las escuelas y los autobuses. Ahora que están cambiando los distritos. Así que tenemos, todos tenemos que ver que están utilizando Wisconsin como un laboratorio. Y eso está afectando a toda la nación, pero más que nada a nosotros. Y aquí hay una manera que lo podemos ver. A ver, ¿qué opina usted acerca de qué podemos hacer ahora hacia adelante? Tenemos que hacer algo. Eso puede empezar de nuevo el movimiento a otro nivel. Así que tenemos que usar ese trauma, ese daño que hizo a los derechos básicos. La vida y la salud estaba en peligro. Y luego la participación demócrata. ¿Cuáles son los valores y las organizaciones? ¿Cuál fue muestrado? ¿Y a quién no les interesa? ¿Cuáles son sus pensamientos acerca de qué podemos hacer ahora en adelante? Yo creo que es importante, ahora que seguimos hacia adelante, que aprendimos de las lecciones pasadas. Por muchos años, Wisconsin ha sido un laboratorio. Wisconsin ha sido un estado muy progresivo por años. Y había intentos de cambiar Wisconsin a lo que estamos hoy. Antes podía ver ideas muy progresivas que venían de Wisconsin, que sucedían en Wisconsin. Muchos no saben que la ley de seguro social vino de Wisconsin, que la ley de aseguranza para los desempleados vino de Wisconsin. Muchos no saben que lo han hecho al propósito. Y estamos intentando, o están intentando de cambiar Wisconsin a un estado no progresivo. Y lo voy a decir y lo he dicho, los que están en el lado progresivo han fallado porque no pusieron suficiente atención a lo que está sucediendo. ¿Cuáles son las políticas? ¿Cuáles son las personas que están encargados para asegurar que la policía sigue? Yo creo que lo que va a suceder, hablando de la elección, personas en todo el país van a ver que pusimos las vidas en peligro para ir a votar. Y yo creo que eso va a inspirar a muchas personas para luchar contra lo que sucedió aquí. Y ahora que vamos hacia la elección de noviembre, vamos a ver resultados. Y más que nada, Tammy, los de nuestra comunidad, los afroamericanos, los hispanos, sabemos de esos retos. Hemos tenido esos retos por años. Sabemos lo difícil que es. Ya por años hemos estado luchando. Pero la gente fuera de nuestras comunidades no saben. Y están viendo la manera que Wisconsin cambió políticamente y los condados de Wisconsin han cambiado políticamente. Son más conservativos. Y están eligiendo a miembros más conservativos para representarlos. Entonces, esas personas ya están en la casa ahora después de la elección diciendo, ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Por qué estamos haciendo eso a la gente? ¿Qué es lo que los del GOP no entienden del orden de quedar en casa? Hasta vimos a la gente en la tele con su traje como si estaban en el hospital diciendo, Oh, está bien, pueden salir a la calle. La gente vio eso y pensaron, esa persona no tiene corazón si nos va a decir que salimos a la calle. De verdad, no hay personas de color. Y no podemos ver a nuestros líderes que nosotros escogimos. Y hay que preguntar, ¿aún queremos a esas personas que tengan autoridad? Y estoy hablando especialmente de los blancos aquí en Wisconsin. Si vamos a tener a ellos a pensar en ideas progresivas o traer a personas más progresivas, pero podemos hacer eso y podemos quitar la tristeza de esa elección. Y de verdad, quitaron el derecho de las personas que ya tienen dificultades. Así que los mayores de edad, ¿cómo lo hicieron? O personas con, las personas incapacitadas. O sea, ¿había maneras de ayudar a ellos para que puedan votar? Si tuvimos solamente tres centros de votación, ¿qué tal la gente que esperaban al autobús para ir a votar? Los que ahora tienen que quedar en la casa con sus hijos y no van a llevar sus hijos a la calle para votar. Es que tantas personas que fueron traicionados y traumatizados, ya pasando por eso, ¿me quedo en casa segura o salgo a votar? Eso es una posición que la gente no debe de experimentar. ¿Cuáles son sus pensamientos acerca de cómo podemos hacer un registro automático para los que quieren votar? ¿Usted piensa que eso es algo que debemos de hacer? Sí, no hay razón porque no debemos tener eso en cada estado. Cada estado no tiene sentido no hacer el proceso sencillo. Pues afortunadamente, Wisconsin y otros estados se quitan personas de registro de votantes si se mudan. O si pasan una elección y no vayan a votar. Eso no debe de suceder en una democracia. Queremos a todos que pueden votar que vayan a votar. Eso es una democracia. Y si vemos a otros países, siempre estamos hablando de naciones que no están tan desarrollados con nosotros, que no tienen la economía. Ellos salen a votar a niveles mucho más que nosotros. Debemos tener vergüenza que no estamos funcionando y que no estamos haciendo un ejemplo. Cuando podemos ver a los países en Centroamérica, Sudamérica, China, que tengan niveles mucho más altos de los que salgan a votar. ¿Y cómo es que vivimos en la sociedad? Es nuestra obligación educar a la gente. ¿Por qué no tenemos eso en lugar? Estas no son cosas que la gente de aquí piensa. Aquí sabemos la importancia que salga a votar, pero hay que pensar, los mayores de edad, ellos casi siempre salgan a votar y ahora no salen. Así que lo que sucedió hace una semana en la elección, sabían que los mayores de edad no iban a salir porque estaban preocupados por su salud. Entonces requiere educación, personas como usted y otros que trabajan por su organización, salir y dejar saber a la gente que hay mucho que necesitamos cambiar para que nuestras elecciones sean justas. Y estas son las cosas que tenemos que hacer. Entonces, no son cosas grandes, algunas cosas sencillas, pero es difícil hacerlo cuando hay personas en el gobierno del estado que no quieren que sucedan estas cosas. Por eso tenemos que salir y informar a todos de la comunidad y dejarlos saber. Mira, las personas que fueron elegidas no se están representando al estado de una manera que tiene sentido, porque están quitando el derecho de votar a muchas personas. Entonces, yo creo que es importante enfocarnos, mantenernos enfocados, dejar a la gente saber qué está pasando. Yo sé que hay muchas personas que se dedican a ese trabajo, pero no tengan conexión a la comunidad y eso necesita cambiar. Hasta los oficiales elegidos, no creo que en verdad saben lo que se sientan y que digan los de su comunidad. No están conectados. Entonces, es importante que elegimos a los líderes que van a escuchar a su comunidad y que van a hacer lo correcto para proteger a nuestros derechos de votar. Y sí, estamos viendo personas que quieren más información de quién es el líder de la comunidad. Si estamos hablando de oficiales elegidos o administradores o líderes de las organizaciones sin fines lucros, estamos viendo que la gente ya está diciendo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Qué quieren saber? Quieren que las personas encargadas son personas con experiencia. Quieren líderes que entiendan los problemas de primer mano y van a ser mucho más efectivos. Y esperamos que eso es algo que vemos. Yo digo todo el tiempo, si alguien dice que es un líder de un grupo, pregúntales dónde viven. Y eso dice mucho. Bueno, sí, yo veo que eso está sucediendo más y más. Y también cuando personas digan, quiero resolver ese problema, pero se juntan con personas que no experimentaron ese problema o crean ciertas iniciativas que trabajan por un latino que tenga mucho dinero, pues lo que funciona para ellos no necesariamente funcionaría por alguien que vive en la ciudad con un ingreso bajo. Y también quieren aplicar soluciones por un grupo diferente y por eso no están funcionando. Y también tienen su interés principal. O sea, si la máquina sigue haciendo lo mismo, va a salir lo mismo de la máquina. O sea, en vez de hacer lo correcto. Pero yo sí veo que la gente está diciendo, ay, tenemos que cambiar algo. Tenemos que pensar en otras soluciones. Y la gente que estamos eligiendo deben ser iguales como las personas que están sirviendo. Y yo creo que eso va a aumentar más ahora y adelante. Hoy, no sé si usted escuchó, Marina Dimitrievic, la concejal, presentó una legislación. Yo creo que su primer acto ahora que fue elegida, diciendo votar seguramente para Milwaukee. Y así Milwaukee, mandaría un solicitud con un sobre que ya tiene la estampilla a todos antes de la elección de otoño. ¿Usted qué opina de eso? Claro que sí. Yo creo que eso tiene que suceder si vamos a tener una elección justa. Una cosa que sí vimos, si vemos fuera de la ciudad de Milwaukee, aquí tuvimos más que 180 centros de votación y solo utilizamos cinco. En otros condados, había gente tocando de puerta a puerta, asegurando que tenía sus boletos de voto ausente. Literalmente, se iban de puerta a puerta ayudando a la gente. Pero como nosotros somos un ciudad tan grande, no tenemos suficientes personas para hacer eso. Entonces, hay que ver a nuestros líderes para asegurar que tenemos ese poder. Y ahora, como estaba usted diciendo de la representación en todos los otros sitios, la gente que toma decisiones, o sea, personas que ponen las reglas y toman decisiones que afectan a todos nosotros, nosotros no pensamos que, en muchos casos, el poder que tenemos en la comunidad, como dijo usted, tenemos la experiencia, entendemos cuál sería una respuesta. Pero la gente que está tomando las decisiones, ellos no tienen esas experiencias. Y mucho menos ni vayan a buscar las personas que pasaron por esas experiencias. Entonces, toman las decisiones y muchas veces tal programa o tal programa sale mal. Y un año después, dos años después, falla. Y no funciona porque nunca iba a funcionar, porque no tuvieron a las personas necesarias para hablar en el mismo cuarto antes de empezar el programa. Y eso lo vemos en las comunidades afroamericanas, en los hispanos. Estamos hablando de personas en el cárcel. No permitimos a las personas votar cuando salgan del cárcel. No hay por qué no deben tener el derecho de votar si ya están fuera del cárcel. En Maine, en Maine, permitan que las personas encarceladas puedan votar. Y eso es gran parte de los que ya aquí en el estado de Wisconsin quitaron el derecho de votar. Hace tiempo, más que 9%, más que 23 millones de personas perdieron su derecho de votar debido a las circunstancias. No tenemos que pensar mucho en las respuestas o las soluciones. Hemos estado hablando de todo eso en nuestras comunidades, solo que nadie nos está preguntando. Nadie de los que tienen poder nos hacen caso. Porque en vez de escuchar, hablen a nosotros. En vez de hacernos preguntas y preguntar de las respuestas que tenemos, porque sabemos que esas respuestas sí saben que van a funcionar. Sabemos que alguien con mucho dinero que crea un programa para los de bajos ingresos, pues no lo experimentó o no va a funcionar. Así que todos deben tener la oportunidad de recibir un boleto de voto ausente. Y si eso sucede, vamos a ver un Milwaukee diferente con oficiales elegidos que sí son responsables y que mantengan los administradores, los dueños de los negocios, que lo mantenga responsable de una manera que nunca hemos visto antes. Y hasta que llegamos a ese punto, no vamos a tener un sistema que funciona para todos. No está funcionando para nadie. Muchos estamos buscando maneras de mantener nuestra calidad de vida y al fin no va a funcionar para los ricos. Otro punto es que ellos, los líderes, son los que están saliendo mejor debido a esos programas por su salario. Y eso ya tenemos que cambiar, hermano. Estoy con usted. Ese drama, ese dolor que está experimentando tantas personas, nos ha mostrado la verdad que la gente necesita ver. Y espero que ahora es el momento para hacer lo correcto. En vez de cambiar elecciones solamente para ganar, necesitamos ganar una elección basada en sus valores y sus ideas. En vez de eliminar las personas para que no vayan a votar, no quieren ganar por sus ideas y lo que tienen que ofrecer en vez de ganar porque la gente no tuvo oportunidad de votar. Eso es falta de honor. Y eso, ya, espero que reciban ese mensaje. Que sean elegidos por lo que tienen que ofrecer, no porque son engañosos. Yo estoy de acuerdo con todo eso. Gracias por estar aquí con nosotros. Ya estamos muy emocionados para seguir trabajando juntos. Vamos a hablar mucho este año que viene. Muchos foros, reuniones, conferencias, institutos de liderazgo. Así que vamos a empezar a trabajar. Tenemos mucho que hacer. Sí, yo espero seguir trabajando contigo, Tammy. Hay mucho trabajo que tenemos que hacer y por eso estoy aquí. Yo soy alguien que cree en dar las voces a las personas de la comunidad. Es tan importante que seguimos colaborando y cruzando barreras. Y espero trabajar con ustedes en ese trabajo tan importante. Y gracias por tenerme de nuevo. Gracias a ti. Cuídese mucho. Usted también. Gracias. Cuídese. Hola a unas cuantas personas, unos residentes. A ver, Maribel, Félix, Chino. Ahora, muy agradecido por el tiempo de Reggie. Reggie tiene mucha historia de compartir la verdad aquí en la comunidad acerca de muchos temas. Si usted tiene oportunidad de escucharlo, hablar especialmente acerca de racismo, la historia de las leyes que estaban contra las personas de color, que no les permitieron comprar casa y cómo sucedió todo eso. Y pues si quieren saber más de las leyes contra todo eso de parar, que la gente no podía comprar casas en ciertas comunidades, ya está a un nivel federal. Estamos aceptando sus comentarios y ahora es el tiempo para compartir su opinión. También pueden ir a nuestro sitio de red, soc.moaqui.org. También tenemos, si vaya a nuestro sitio de red, tenemos un área de recursos de lo del coronavirus. Hay todo desde cómo aplicar para desempleo, dónde conseguir comida, dónde están haciendo las pruebas, cuidado médico. Y hay una sección que dice, toma acción, donde se puede encontrar maneras de ayudar a sus vecinos, cómo pueden ayudar con decisiones legislativas, cómo podemos mantener a los bancos responsables y los que están dando préstamos de hipotecas. O sea, que vayan al sitio de red y asegúrense si pueden tomar acción. Esas malas, toman esas malas experiencias, ese enojo que tiene y vamos a hacer algo positivo. Ahora me gustaría, vamos a compartir uno de mis segmentos favoritos. Es traer a nuestros empleados y que nos explican un poco de la programación. Así que tenemos a Travis Hope y le vamos a dar la bienvenida a Travis y va a compartir con nosotros un poco de información acerca de seguridad. Hola Travis, hola, hola. Le extraño, te extraño en persona, ¿verdad? Me, 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 me parece. Espero que pronto vamos a estar juntos de nuevo en la oficina haciendo nuestro trabajo y pasándolo muy bien. Ahí veo que tiene su letrero de no tirar basura. Comparte con nosotros. Explícanos pues lo de las reuniones de seguridad y explica también cómo van a suceder las reuniones. Yo voy a hablar un poco de la historia, pero usted de ahí me dice qué sucede, dónde pueden tener acceso en casos. Si ustedes no sabían, SAC empezó hace años, 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 hace décadas. Cuando empezó SAC, uno de nuestros asuntos era la relación entre la policía y la comunidad y no queda sorprendida que aún estamos en eso. Pero SAC pidió que trabajaban con la comunidad para mejorar la relación. Y en aquel tiempo, la policía no quiso y terminó discutiendo y fue una gran victoria al fin. Como resultado, empezamos con las reuniones de seguridad aquí en el distrito donde SAC se encontraba. Ahora, todos dicen, oh, sí, tenemos nuestras reuniones de seguridad, algo valoroso por ambos, la comunidad y la policía. Pero hace tiempo eso era una lucha. Y por eso quiero dar las gracias a los que estaban aquí antes que hicieron todo eso posible. Así que explícanos más. ¿Qué reuniones de seguridad y de seguridad y de seguridad, qué pasa ahí y dónde pueden tener acceso a eso ahora? Sí, reunimos cada tercer miércoles del mes. Ese año estaba en la biblioteca en la calle Mitchell, Mitchell Street Library. Tienen mucho espacio. Vienen los de la policía. Vienen unos abogados de la ciudad, los abogados, los residentes y contestan preguntas y hablan de los números, de la data que está sucediendo en el distrito número dos, aquí en el lado dos. Porque el distrito dos cubre la mayoría del lado sur, 53204, 53215. Entonces, reunimos y después dan comentarios, hagan sus preguntas, pueden hablar con la policía para salir adelante si tienen algún problema y salimos adelante como comunidad juntos. Es una buena reunión, una reunión muy popular. Es uno de los más populares del lado sur. Llega mucha gente, todos siempre están bienvenidos y debido al orden de quedar en casa, lo que estamos haciendo hoy a las seis, en el Facebook del distrito dos, van a tener un video por el capitán, que es el capitán del distrito dos. Van a hablar de la data, la información, el coronavirus. Y también quieren comentarios. No va a ser una reunión larga. Las reuniones casi siempre son de una hora. Hoy va a ser diez minutos en Facebook Live, en el inglés y en el español. Ay, qué bueno, qué bueno. Así pueden escuchar en cualquier idioma, inglés o en español y quieren escuchar de ustedes, quieren sus comentarios. Porque yo creo que a lo mejor lo van a tener que hacerlo en mayo. Así que quieren saber, que quieren saber ustedes cuál tema, quién quieren ver en el programa. Por eso es importante que vayan a ver el programa hoy y dejan un comentario o una pregunta. Los oficiales Contreras y Acevedo, imagino que van a estar presentes también. Por eso es importante dejar sus preguntas y sus comentarios. A ver, déjanos saber del oficial comunitario qué es. Yo creo que todos los distritos lo tienen. Yo sé que el distrito dos lo tiene. Y si hay algún asunto en la comunidad, digamos que quieren que un oficial venga a la escuela para hablar de algo. Eso es algo que ellos hacen. Solamente se tiene que comunicar con ellos pidiendo hablar, llaman al distrito dos pidiendo hablar con los oficiales de la comunidad y están más que dispuestos a ayudar. Estamos muy agradecidos por todas las reuniones que tenemos. Y muy afortunados que tenemos la relación que tenemos. Y hemos sido, pues, progresivos. Para los que no saben, SAC es el grupo elegido. Tenemos el grupo comunitario para resolver problemas y sabemos que esa gente de la policía, el abogado de la ciudad, el departamento de servicio al vecindario y otros compañeros de la comunidad para hablar de problemas y asuntos de la comunidad. Y para trabajar juntos de cómo pueden resolver a eso. Mucho más allá que solo, oh, que llame a la policía. Así que hablan de cierta situación y digan, ¿quién puede ayudar con eso? Un organizador, quizás con unos residentes. ¿Necesitamos más información para que los residentes puedan poner lo que ellos quieren o es algo que sí requiere a la policía o la ciudad puede investigarlo? Otra cosa que no saben, no sé si lo mencionamos antes, era que SAC empezó la idea de tener a policía en el distrito del vecindario. Eso empezó con el capitán Ramírez que empezó el programa. Así que para que la gente entiende la historia y la lucha y que no se pierdan hoy a las seis en el distrito dos en su página de Facebook. Y un comentario de lo que estaba diciendo, Tammy. Y otra cosa de la reunión que me gusta, todos salen, el concejal, todos están ahí. Y si en el futuro, o sea, ahora no se puede, pero en el futuro, cada tercer miércoles del mes, es importante que la gente salga y hay mucha información y vamos a investigar los asuntos. Hoy estamos hoy a las seis en la página de Facebook del distrito dos, que vayan a ver. Y ahora que estamos haciendo eso, van a poner mucha información y hay que ir a verlos. Gracias Travis, cuídese, nos vemos pronto hermano. Cuídese. Ahora vamos a seguir con el siguiente segmento. Ahora con nuestra gerente de comunicaciones. Tenemos a Marisol por video compartiendo de nuestros programas especiales. Hola, soy Marisol, gerente de comunicaciones aquí con SAC. Gracias por estar aquí con nosotros. Durante nuestros foros, tenemos un sorteo por un certificado de regalos. Maneras que puede entrar, compartir el video, danos un like, deja un comentario o pregunta, una sugerencia de un tema o llenar el cuestionario. También, si tienen fotos de censo o de cuando fue a votar, pueden mostrar sus fotos en nuestro sitio de red. Gracias por estar con nosotros y cuídense. Vamos a ver quién ganó ayer. Ayer, ¿quién ganó el certificado? Señor Heriberto Arce, señor Arce, favor de comunicar con SAC, un correo electrónico SAC arroba S-O-C-Milwaukee punto O-R-G. Señor Heriberto Arce, gracias por ser parte del foro. Y quédese con nosotros, señor Heriberto Arce, por más del programa que vamos a tener mucha más información que necesitan todos. Y ahora que seguimos formando, ¿cómo vamos a contestar? No solamente a la elección, pero al censo y cualquier otro asunto que esté en la comunidad. De nuevo, un descargo de responsabilidad, todas las opiniones compartidas en el programa, no necesariamente son las opiniones de SAC. Ahora mismo, queremos dar las gracias a nuestros compañeros. Tenemos compañeros colaboradores y tenemos compañeros que también nos apoyan con fondos. Entonces, quiero compartir con ustedes, casi todos que nos dan fondos, nos han hecho, nos han dicho, haga lo que tiene que hacer. Así que nos da un poco de libertad, porque ese año casi vamos a enfocar solamente en las elecciones. Pero ya saben que ese año ha sido difícil, entonces quiero dar las gracias. Ya hemos hasta recibido un poco extra de fondos para que todos puedan seguir trabajando desde su casa. Así que estamos muy agradecidos. Jani va a poner un video compartiendo las personas que nos están apoyando. Queremos dar las gracias a todos que están apoyando a nosotros y completando el cuestionario. Aparte de los residentes, queremos dar las gracias a todos que nos están dando fondos, cuáles son Catholic Campaign for Community Development, Silver Foundation, City of Milwaukee Office of Violence Prevention, y muchísimas más personas y grupos que nos dan fondos y donaciones. No sé ustedes, pero me encanta ver a los jóvenes involucrados. Así que si estaban con nosotros antes, ya saben que vamos a dar a cada quien de la comunidad participar para que nos ayuden a reconocer a las personas que nos están dando fondos. Yo creo que el lunes son los niños, martes jóvenes, hoy era un adolescente. Yo creo que mañana un residente, un liderazgo de los residentes, y viernes los mayores de edad. Entonces espero que vamos a tener cada día alguien diferente para compartir. Gracias por estar aquí con nosotros. Que vengan mañana a las 3 de nuevo para nuestro foro en vivo. Y estaremos revisando sus comentarios para buscar respuestas. Y muy agradecidos por nuestro hermano Reggie Jackson por estar con nosotros. Cuídense y nos vemos mañana. Cuídense y nos vemos mañana.